Una señora pierde a la perrita y en una semana aparece la perrita pero llena de pulgas, sucia la perrita. Entonces la señora le echa gasolina a la perrita para que se vayan las pulgas. Pero con la gasolina encima esta hermosa perrita se vuelve a escapar y la señora va en búsqueda de la perrita. Y entonces le dice a un tipo a la esquina, disculpe señor, ¿usted no ha visto una perrita con gasolina encima? Sí la he visto señora pero me parece que se le ha acabado la gasolina porque un perro se la estaba empujando.